Muy buenos días, de nuevo he tenido que reiniciar el streaming por un pequeño problema. Bienvenidos al streaming matutino de análisis del panda de Wall Street. Vamos a empezar rápidamente el análisis para ver cómo están los mercados. Comenzaremos por el análisis del petróleo. Como vemos el petróleo en gráfico horario, está ahora mismo encerrado entre estos dos niveles. Entonces tenemos el precio que ha hecho aquí en primer impulso, corrección, hizo otro impulso. Y ahora estaría haciendo la corrección de este último impulso en A, B, en posible C. Vamos a ver cómo finaliza esto. En cualquier caso, vamos a ver, le iremos esperando a ver cómo evoluciona. Tal cual está el precio de aquí, pues bueno, me podría plantear... Uf, aquí es un poco esto de aquí, es un poco mixto, ya que me puedo plantear que este impulso tiene esta corrección y ya está haciendo este impulso de aquí. O que el precio tras esta corrección, o sea, este impulso con su corrección, pues puede hacer otra onda hacia abajo. Entonces, este en este caso no lo veo demasiado claro, así que vamos a ver cómo se mueve esto posteriormente. En cualquier caso, en una hora lo tenemos dentro de estos niveles y, bueno, en función de cómo se mueve, pues así le atacaremos. Vamos a ver, vamos a entrar un poco más en un más corto plazo, desde el día 27 de abril. Desde aquí, pues tenemos que, tras este impulso el precio ha corregido, nos ha hecho este doble suelo aquí. Ayer rompió y por la mañana, pues esperábamos que hiciese una pequeña corrección a la zona para incorporarnos. Y vamos a ver luego en cinco minutos si realmente llego a hacerla. Las zonas que tenemos aquí interesantes serían esta zona de aquí como zona de posible corrección, siempre y cuando quiera hacerla. Vemos que ahora está habiendo un poco de acumulación, o sea, de distribución en esta zona de aquí, así que no descartaría que venga a corregir un poco más. Vamos a ver. Esto de aquí fuera. Aquí lo que también tenemos, que nos está haciendo este triángulo de aquí. Vamos a dibujarlo. Vale. Y a ver si el precio, pues, acaba de confirmar. Ayer dijimos que el precio en esta zona de aquí, de la línea esta verde, tenía una zona de superorden que el precio muy probablemente iba a venir a visitar. Como vemos, lo hizo a las once, bueno, a finales de la nueve de la mañana, con lo cual esto de aquí ya lo cumplió. Y vamos a ver en cinco minutos cómo se presenta la mañana. Vale. En el gráfico de cinco minutos vemos que efectivamente esto de aquí se ha puesto en rango, en esta zona de aquí. Muy probablemente se esté distribuyendo. Así que el precio, si no consiguiese romper, pues, muy probablemente vendría a corregir, a buscarnos, pues, como mínimo, la zona de los 64, ya que es un buen punto para que el precio descanse y pueda retestear cómo están estos niveles. En cuestión de superórdenes, que es ahí que, bueno, me gusta ver cómo están las órdenes, la orden grande, el O63, sigue activa. Tenemos un paquete de 25.200 contratos, así que esto nos da también más fuerza a que el precio, pues, quiera venir a visitar estas zonas, pues, para ver cómo está el precio. Vamos a recolocar la señal de dónde está el paquete de la superorden. Yo le llamo superorden porque orden iceberg es como más difícil de pronunciar, me parece más pesado de pronunciar. Vamos a ver. Vale. Entonces, como vemos, el precio cuando ha ido retesteando la parte de los máximos lo ha hecho con apenas ningún volumen. También hay que decir que lo ha hecho de madrugada. En mercado abierto ya, en mercado europeo abierto, a las 8 de la mañana ahora UK. Yo vivo en Reino Unido, con lo cual aquí son las 8 de la mañana cuando ha abierto el mercado, sin tampoco un volumen muy relevante en comparación, evidentemente, dentro de la tarde. Aunque, si esto lo hacemos así, vemos que el volumen relativo sí que ha sido más grande. Una a las 5 de la mañana, que vemos este volumen de parada. Otro, a las 7.50 ahora española, que ha habido también un gran volumen aquí también, que el precio lo han parado. Y a partir de ahí, pues el precio se ha quedado un poco en rango. Así que de momento aquí no tenemos entrada clara, el precio está totalmente encerrado en esta zona de aquí. Y mientras esto sigue aquí, pues en principio poco podemos operar. Así que es verdad que el rango es amplio. Estamos hablando de que son 600 o 700 dólares prácticamente de rango entre la base y esta parte de aquí. Pero como aquí el precio ahora mismo se nos puede girar en cualquier momento, no me da mucha fiabilidad. En un minuto, pues, tampoco cae mucho la cosa. Vemos que efectivamente el precio ahora mismo está en tierra de nadie. Así que ahora mismo el petróleo, pues, vamos a esperar a ver cómo evoluciona a lo largo de la mañana para que nos dé un poco más de tendencia. Yo ahora mismo la tendencia aquí no la veo clara. Con lo cual, si hay tendencia, pues prefiero no tocarlo. Esto, vamos a ver aquí. Pues lo he dicho, vamos, sin enrollarme mucho, en resumen, esperaré básicamente que el precio, pues, o rompa esta línea de tendencia que se está haciendo aquí, de este triángulo que veíamos en esta zona de la área. Esperaré que lo rompa para que, bueno, me dé señal de largos. Y esperaremos a que llegue a esta zona de aquí, a esta base, o a poder ser los 64 o incluso los 63, que es la zona que me está haciendo el paquete de órdenes que quiere venir. En cualquier caso, ahora mismo, bueno, no lo veo muy interesante, salvo que realmente es mi saga de este lateral. Vamos a ver cómo se presenta el oro. Vamos aquí el oro, ayer lo teníamos encerrado en este canal. Vamos a quitar esto de las noticias. He dejado los dibujos ayer para que analizamos cómo se ha movido el precio y a partir de aquí, pues, ya borramos lo que no queramos. El precio ayer estaba metido dentro de este canal bajista, lo rompió y nos ha hecho un throwback a la zona del canal. Vamos a ver, también nos coincide con esta zona, así, esta zona de aquí, que teníamos este soporte, aunque no es un soporte que me guste mucho porque se ha roto un montón de veces. Pero, bueno, en cualquier caso, un sitio interesante donde el precio, pues, podría empezar a girarse, ya que coinciden ambas, tanto la línea de tendencia bajista, que ahora se ha convertido en un soporte, como esta zona de aquí, que, insisto, no es el mejor soporte. Sí que es verdad que esta vela de aquí, que también tiene aquí la base, es la vela que tiene mucho volumen, con lo cual también es una vela que se convierte en soporte. Estas velas grandes, de mucho rango y mucho volumen, son soportes y resistencias por sí mismas. En cualquier caso, no es un soporte súper fiable, así que vamos a ver qué creo que quiere hacer el precio. En esta zona, el precio ha tenido varios rechazos, pero tampoco se ha movido con mucha decisión. Pasamos al gráfico de 5 minutos. Vale. En el gráfico de 5 minutos vemos cómo el precio, efectivamente, pues, ha hecho esta zona de, este pullback a la zona del canal, que aquí, pues, no se ve. Vamos a ver si... Bueno, pues nada, no puedo verlo. No puedo ampliar más, ¿no? Bueno, pues, vamos a intentar ponerlo en 80 minutos. Bueno, esto ha dilatado la parte de abajo, ahora que es un poco igual, ahora mismo. Vale. Pues así podremos ver en 5 minutos el canal. Pues como vemos aquí, en 5 minutos ha corregido hasta el canal. Y a partir de aquí vamos a ver qué está haciendo el precio. El precio, cuando se ha dilatado aquí, se ha lateralizado un poco. Ahora mismo estaría creando un triángulo alcista, que sería este de aquí. Y generalmente, mientras el precio siga dentro de este triángulo, pues, personalmente prefiero esperar, ya que, pese a que es un triángulo alcista, podría romper por cualquiera de los lados. Ahora mismo, pues, vemos que está, el precio se está comprimiendo. Cada vez los máximos y mínimos son más comprimidos. Pese a que, bueno, los máximos son al mismo nivel, que en este caso están los 1787, pero sí que es verdad que los mínimos son mínimos crecientes. Hay que esperar a ver qué rompa en alguna de las direcciones, ya que, bueno, efectivamente, pese a que generalmente este triángulo, a ser un triángulo alcista, que está aquí, podría tirar para arriba, pero normalmente los triángulos que se forman tras un impulso bajista son triángulos de continuación. Pero suelen ser más cuñas, no triángulos alcistas, como en este caso. En resumen, hay que esperar a ver qué rompa, para ver qué señales nos da el oro. En cuestión de superórdenes, vamos a ver, tenemos un paquete de órdenes en los 1800 de, vamos a ver, de 17300. Vamos a ver aquí, para que lo podáis ver, perfecto. Bueno, aquí vemos, normalmente esto está en la parte de arriba, vemos que en esta zona de aquí está todo muy estrecho, significa que tenemos una orden grande en alguna zona, bajamos y la localizamos aquí. Aquí podéis ver que es un paquete de 17300 en los 1800. Esto lo voy a poner diferente, ya que la profundidad no me hace falta. El spread que hay, pues tampoco lo necesito, nos guía. Así que aquí vemos, únicamente, el nivel de precio y en la orden, que son los 18.000. Vamos a marcar los 18.000, si no, no teníamos ya la superorden, que ya la tenemos aquí. Perfecto. Pues los 18.000. Nada más que está bien porque el 18.000 nos coincide con los máximos que tuvimos ayer, así que es una zona que estaría bien que viniese a revisitar. Bueno, en principio se nos ponen interesantes para el largo, más después de la rotura con el throwback, pullback, para que revisite la zona del paquete de órdenes de los 18.000. Interesante, ya sabemos que esto, sumado a que aquí nos está formando un triángulo alcista, nos posibilita un trade en posibles largos, pero de luego no ahora, ya que el precio podría no romper todavía hacia arriba, podría hacer un doble de suelo en esta zona de aquí, revisitando esta zona de volumen que ha habido aquí. Así que de momento tenemos que ser cautelosos y no precipitarnos y esperar a ver qué es lo que quiere hacer el precio. Vale, pues a partir de aquí tenemos las órdenes puestas. Voy a quitar, para no liarnos el otro paquete de órdenes que ya ha desaparecido, que es el que teníamos en el entorno este de los 64. Ahora mismo aquí ya no hay órdenes, así que lo quito. El canal lo voy a dejar todavía dibujado porque nos está marcando este pullback a la zona. Bueno, digo pullback porque cuando digo throwback no se entiende muy bien a veces, así que voy a decir tanto throwback y pullback, lo diré pullback, aunque bueno, uno depende de si rompe alcista o rompe bajista, pero en cualquier caso se me entiende mejor si digo un pullback. Dicho lo cual, pues aquí me voy a esperar a ver que se defina, en este caso me interesaría la parte alcista, pero si rompe por debajo de estos mínimos pues empezaría a plantearme cortos. Desde luego, ahora vamos a ver cómo ataca el triángulo este, triángulo que por cierto vamos a dibujarlo bien, ya que este mínimo en realidad está aquí, y el triángulo sería este de aquí. Vamos a ver cómo está el Nasdaq, que es el que a mucha más gente le interesa, y a mí sabéis que me pone bastante nervioso. Vamos a ver el Nasdaq, lo teníamos aquí ayer en una zona de distribución. Vamos a ver, bueno, ya lo sabéis mucha gente, imagino, pero para quien no lo sepa, lo que hago para mover el gráfico así para abajo y para arriba en Ninja, le das a control y así puedes mover el gráfico como te de la gana. Vamos a ver, vamos a hastear aquí un poquito para que se vea mejor. Bueno, en la hora de ahora mismo lo tenemos en una zona interesante, lo tenemos en la zona de soporte, vamos a ver si el precio quiere respetarlo o no. Vemos que en 60 minutos nos ha hecho este doble techo, yo no descartaría que venga a hacer otra vez una visita a esta zona de aquí arriba, para hacernos un posible hombro, cabeza a hombro, aunque para ello esta zona aquí tendría que haber dilatado un poco más, la cabeza generalmente suele ser más alta, así que vamos a ver qué quiere hacer. En esta zona, de luego, mientras no la rompan, no me voy a plantearme los cortos, pese a que esto generalmente tira más a este doble techo, aunque ha tenido que en realidad son 3 o 4 veces, no descarto una posible visita para hacer un hombro, cabeza a hombro, aunque esto para el mundo, de momento para mí sigue siendo una distribución, y mientras no la rompa, pues no lo resistiremos. ¿Me plantearía largos? Pues muy probablemente, si me rompe por encima de esta zona, me voy a plantear largos buscando la zona de los 14.050, que para buscar otra vez la parte de arriba. Vamos a ver en 5 minutos para afinar un poco más la zona de posible entrada, donde nos encontramos. Vamos a ver. Esto lo que vamos a hacer va a ser que nos cargue más días. Vamos a ver aquí, nos carga menos un mes para poder ver mejor. Bueno, pues aquí, como vemos, estamos dentro de este lateral. Aquí el precio está aquí redistribuyendo, o sea, distribuyendo desde aquí, y ahora tenemos aquí haciéndonos este doble suelo. A partir de aquí, pues nos plantearemos. Como digo, si el precio nos empieza a ir por encima de esta zona, vamos a ver, me plantearía largos, aunque de momento esto, ahora mismo, bueno, no está para largos. La tendencia está viniendo siendo bajista en gráficos de 5 minutos desde el día 29, aunque hay que tener en cuenta que efectivamente aquí en una hora tenemos una zona de soporte, que es probable que podría parar el precio. En el caso de aquí el volumen está siendo muy bajo, también hay que tener en cuenta la hora que es. El volumen relativo, vamos a ver, en apertura europea, que no es lo que tampoco afecta al Nasdaq, pero bueno, está siendo bastante más elevado, y nos podría indicar que esto es un volumen de parada, ya que no veo que haya mucha intención en romper cuando el precio está rechazando. Entonces, ¿me planteo ya largos? Muy posiblemente, no mientras no me rompa esta zona de aquí. Si no tuviese toda esta zona, toda esta caída, todo este impulso bajista, me podría plantear los largos buscando pues igual este rango de aquí. Lo que pasa es que, siendo la tendencia bajista, plantearme los largos mientras no me trabaje por encima del último máximo, estoy yendo un poco en contra de la tendencia a corto plazo. Entonces, es probable que si entro el largo aquí, el precio me dilate y me echa. Así que, largos no me los plantearía mientras no me rompa por aquí, y cortos me los podría plantear cuando rompa por debajo de los mínimos. Así que, aquí tenemos el Nasdaq. En cuanto a tema de órdenes, también tenemos órdenes en el Nasdaq. Vamos a ver cómo están. Está bastante más mixta, así que es verdad que, en comparación a estas, que son las que tenemos en el nivel de ahora, que hay órdenes, también voy a quitar esto, que no nos líe. Vamos a ver que hay 300, 100 órdenes, 200. La orden grande que tenemos, que es esta de aquí, son 9.500 contratos en torno a los 13.700. Así que, estando en las que en los 13.733, no es ninguna locura que el precio venga a testear la zona de esta orden antes de subir para arriba. O sea que nos podría dilatar, ya que teniendo la orden en los 13.700, es bastante probable que venga a visitarnos. Teniendo en cuenta que el 13.700 está justo aquí al lado, así que los voy a marcar. Bueno, perdón, antes de mover, esto lo tendríamos por aquí. Ayer veíamos que teníamos el precio, teníamos este bloque de órdenes, a las 9 de la mañana los habíamos marcado. Entonces, por la tarde, revisito uno y el otro. O sea, revisitó los dos niveles de superórdenes que teníamos. Así que, bueno, siempre es interesante pues tenernos en cuenta porque muchas veces el precio pues los visita. No sabemos en qué momento, pero sabemos que estando un paquete de superórdenes ahí es probable que el precio vaya. Vamos a marcar donde tenemos aquí el paquete de órdenes ahora. Tengo bastante lag. Creo que es debido al streaming que se me ralentiza bastante el ordenador. Ayer me comentaron en YouTube que hay un indicador para ver el lag. Así, la persona que me lo comentó pues me responde al mensaje y me dice a ver cuál es ese indicador porque muy probablemente debería ponerlo. Pues nada, pues así tenemos la situación de mercado ahora mismo. Vamos a hacer rápido el resumen de la situación. Nasdaq lo tenemos ahora mismo en zona de soporte en horario pese a que en esta zona de aquí que además que coincide con el suelo este de aquí ahí lo tengo marcado este suelo de aquí que es el soporte real tenemos también un paquete de superórdenes así que el precio que muy probablemente venga a testear esta zona de aquí antes de una posible vuelta. Si... ¿Para qué rompa? Pues lógicamente si rompe por debajo de estos mínimos y una vez me haga un pequeño pullback me plantearía los cortos. Ahora mismo tal cual está aquí mientras no me respete esto pese a que esta tendencia ha sido bajista el soporte en una hora es bastante fuerte y tengo que esperarme a ver que cómo cómo lo retestea. El petróleo vamos a verlo de nuevo el petróleo pues lo tenemos ahora mismo en esta zona de este triángulo de aquí este es un triángulo de continuación en este caso entonces bueno un triángulo de continuación pasa que también tiene un poco de tendencia poco bajista este triángulo ya que los máximos son cada día cada vez menores pero bueno no es caro que se rompa ya que bueno después de este impulso esto parece más una una bueno ahora no me sale la palabra leche que rabia cuando no me salen las palabras bueno básicamente está ahora mismo descansando después de este impulso y vamos a ver a Vicky a partir de aquí quiere hacer me gustaría que antes de romper me hiciese un pulgo a este nivel de aquí ya que es una zona que el precio pues tuvo aquí esta zona de soporte de resistencia aquí de soporte entonces antes de una rotura me gustaría más que viniese a visitarla más después de tocar esta línea de tendencia aquí que toque aquí entonces sí que me haga de nuevo si quiere la zona de rotura aunque bueno es probable que si en un triángulo el precio venga aquí incluso lo rompa retestee esta zona aquí donde además tenemos un paquete de órdenes para luego intentar volver a subir de luego esto en gráfico horario o sea que esto se puede desarrollar a lo largo de todo el día o incluso podría tardar un par de días en 5 minutos le eché consolidando es la palabra que no me salía aquí efectivamente en 5 minutos pues tenemos el precio ahora mismo haciendo este rango de distribución lo cual da un poco más de fuerza a la idea de que el precio pues pueda venir a buscar soporte en los 64 o retestar de nuevo los 63 en cualquier caso no me planteo largos mientras no rompa el triángulo por arriba y cortos no me los planteo mientras no me rompa esta zona de aquí ya sé que aquí estoy diciendo que el precio puede venir a descansar aquí pero tenemos bastante rango para un trade ya que si entramos en 29 tenemos la zona target en 96 estamos hablando que son más de 300 dólares de target lo cual es más que suficiente para un trade siempre y cuando el precio pues de la estructura que haga el precio nos permite tener un stop una zona de protección que no sea tan arriba ya que aquí básicamente sería un 1 a 1 y no es no es un ratio riesgo-beneficio que me haga mucha gracia vale aunque aquí ves nos quedaría justo en la zona bueno sería asumible no es mi ratio favorito el 1 a 1 pero bueno lo puedo asumir si es uno de cada X trades lo puedo asumir último el oro no vamos al oro que como lo decimos tenemos ahora mismo en este triángulo de aquí nos ha dilatado un poquito y ahora el precio está rechazando no vamos a entrar en cortos mientras bueno no rompa los mínimos de los 83 con 5 y no me planteo largos mientras no me rompa los 87 tema de superórdenes como hemos dicho que tenemos una orden grande los 18.000 y además coinciden entre este impulso y la corrección que la corrección se ha realizado en la zona del canal también nos coincide en esta zona de soporte de aquí veremos a ver si una vez nos rompa podemos aprovecharnos del impulso hasta los 18.000 parece poco pero esta rotura desde el triángulo hasta los 18.000 que tenemos el paquete de orden estamos hablando de un trade de prácticamente 1000 dólares o sea que es un trade muy bueno si nos permite hacerlo y lo vemos ya que en breve voy a cerrar el streaming y muy probablemente pues no vea la rotura si se produce más allá de las 9 de la mañana que por ciento de hora es son menos 10 y en fin pues hasta aquí el análisis de esos tres activos mira una cosa curiosa antes de cerrar el streaming el Nasdaq bueno ahora no sé si lo habréis visto se está poniendo mixto ¿veis como se cambia de orden? esto básicamente porque la orden grande me sale de los niveles que tengo que por ejemplo aquí tengo puesto que el deep margin es de 150 tengo niveles de 150 niveles por encima y por debajo del precio actual entonces cuando se sale de la orden grande sale de este nivel pues todos los precios pues vuelven a ponderar y se vuelve a recolocar en este caso cuando la super orden sea grande se me va ahora mismo la orden más grande que tengo son las de en 3800 contratos en 13726 ¿vale? que es la zona de soporte que tendríamos aquí seguramente vamos a verla 26 efectivamente tenemos aquí ¿veis? este soporte de aquí en ese soporte ahora mismo está el paquete grande que son 5300 contratos que serían de compra cuando la gente pues alcanza esta zona de aquí pues entraría no es el paquete más grande pero ahora mismo ya que el otro nivel queda fuera de los 150 niveles de precio pues sería el más grande que hay entonces sabemos que aquí esto de aquí es una zona que se va a formar un soporte por la cantidad de órdenes que hay pero que tampoco es un soporte muy grande es un soporte que se puede romper fácilmente en cualquier caso está así que lo voy a poner y nada pues creo que está aquí el análisis matutino vamos a ver cómo se desarrolla el mercado y como siempre a las eso de las 3 3 y cuarto la española pues ya estaré por aquí para empezar el streaming sobre las 3 y 20 y entonces sí para operar espero que tengáis muy buena mañana de los que operéis que tengáis muy buen trade y nos vemos por la tarde un saludo hasta luego ¡Suscríbete al canal!